¿Qué es la sesión de la tarde? Gracias. Mis enhorabuenas, mis felicitaciones y mis alegrías por el festival que habéis organizado. Es magnífico, es un verdadero festival, mejor que otros muchos que tienen mucha más fama en estos momentos del siglo de oro en España. Y además también quiero hacerte o haceros resaltar el agradecimiento que tenéis, porque yo he venido también como otra cuestión, que tenéis con las compañías que hemos pasado por aquí. Los detalles muy significativos que tenéis con todas las compañías es para agradecerlo públicamente, como yo lo hago en estos momentos. Y al igual que eso, tengo que agradecer que a Luciano García Lorenzo me haya llamado para estar aquí moderando esta mesa y te lo agradezco porque una vez más estamos juntos en unas empresas teatrales de este tipo. Y que sean muchas. Bueno, me toca presentar en primer lugar a Julio Vélez. Julio Vélez es un viejo conocido. Todo todo viejo. Y sobre todo, no, imagínate. Y sobre todo, pues conocido por las personas que se dedican al teatro del siglo de oro y al teatro en general, por sus trabajos y sus estudios. Julio es doctor por las universidades de Chicago y de Salamanca. Es profesor titulado el daocomplutense. Y ha participado en varios proyectos internacionales que no, en fin, tampoco vamos a mencionar. Las líneas de investigación de Julio en estos momentos atienden al teatro en general y luego haré una mención especial de esto. Al teatro del siglo de oro con publicaciones, con ediciones, con trabajos, con conferencias, con trabajos en trabajos colectivos. Y mi preferencia es el trabajo que está haciendo, que ha hecho sobre los llamados primitivos del teatro español, como Lucas Fernández. Y a mí me gusta porque coincide con una línea reivindicativa de este tipo de autores, hasta ahora prácticamente desconocidos. Desconocidos en la escena, me refiero, ¿eh? De los que decíamos, ¿por qué no? Decíamos que eran autores prácticamente irrepresentables y la presencia de Ana Zamora y el impulso que ha dado Ana Zamora a estos autores es para tenerlos en cuenta. Muy recientemente, también, atendiendo una faceta nueva de su investigación, ha hecho una biografía de Rubén Darío. Se llama Rubén, una vida errante. Es presidente de la Intenso y yo quiero resaltar de Julio por el favor que está haciendo al teatro en esta confluencia de investigadores y de teatreros. Por ejemplo, las tesis que en estos momentos o ha terminado de dirigir o está dirigiendo, tesis tan variopintas como la palabra y el silencio en el teatro, como las puestas en escena de la Celestina, como la luz en el teatro, como el teatro experimental o las técnicas declamatorias del teatro del siglo de oro. Es decir, cosas que luego van a necesitar y van a ayudar muchísimo a los verdaderos, los que se suben al escenario, que son los verdaderos teatreros. Por último, resaltar de él que en estos momentos es director del ITEM, que es una de las aventuras últimas más hermosas que la empezó el profesor Huerta Calvo y él en estos momentos la está continuando y que ayuda a esta colaboración entre unos sectores y otros del teatro. Tienes la palabra cuando quieras, Julio. Muchas gracias. Muchas gracias, querido amigo. Bueno, quiero comenzar destacando cómo se saborean los clásicos en Alcalá, que es una cosa especial y concreta. El Festival de Alcalá en esta aventura, en esta trayectoria iberoamericana, se distingue de otros festivales por el mimo y el cuidado, como bien ha dicho mi amigo Antonio, sobre las compañías, sobre las personas que participamos en él. Yo participo de diversas maneras, con una compañía, hemos estado haciendo también parte de la inauguración, he traído también a los chicos del ITEM con otra producción, que bueno, han tenido sus más y sus menos, en el caso que aquí estamos. Y yo creo que este programa que tienen aquí, en cierto sentido, resume gran parte de este mimo y este cuidado. Fíjense que es un programa que tiene una inmemoria, y tiene una inmemoria muy importante. A un señor llamado Dean Zayas, que es uno de los principales prácticos, era, era, uno de los principales prácticos del teatro en América Latina. Llevaba el Teatro Rodante de Puerto Rico, uno de los grandes herederos de una de las compañías de las que le voy a hablar hoy, que es la que está dedicada a estas jornadas, la barraca. Es además uno de los señores que más me influyó a la hora de decidirme por estudiar teatro, allá a finales de los 90, parece, en el siglo pasado y el milenio pasado, al ver varias de sus puestas en escena en el maravilloso Festival del Chamizal, que es un festival también hecho con cariño y contra viento y marea. Un festival que ahora hermana México y Estados Unidos, en un momento en el que siempre ha sido complicado, y ahí lo era más, en medio de un parque nacional, y llevado por los rangers del parque nacional. Un sitio especial, de estos sitios mágicos que a veces conlleva el Teatro del Siglo de Oro. Mariano de Paco, el actual director del Festival de Alcalá, bien lo conoce, bien lo hace, y así, Carmela, por ejemplo, que está aquí, conoce bien ese festival, muchos habéis estado, es un sitio muy interesante, y yo creo que en cierto sentido, el hecho de que esté en memoria, Nadine Zayas, hermana este festival con ese, y ese es uno de los festivales más curiosos que hay, y este, desde luego, lo está siendo y se está desarrollando de una manera magnífica. La segunda persona, sí, en este caso una persona a la que tengo que agradecer mi presencia aquí, es a Luciano García Lorenzo, y cuando digo mi presencia aquí, no me refiero a mi presencia aquí, en esta mesa, ni siquiera aquí, en este festival, ni siquiera aquí, en esta ciudad de Alcalá de Henares, o esta Comunidad de Madrid, sino mi presencia aquí, en este país, porque también, hace muchos años, cuando yo tenía melena, un 4 de julio de la independencia de 2007, me encontré con una palabra que era un poco rara, elegible, al respecto de unos postdocs, unas becas, llamadas Ramón y Cajal, que me permitió volver a España después de una aventura maravillosa en Estados Unidos, donde conocía a Nadine Zayas y a todos estos, cuando era profesor en Massachusetts, en la universidad de Massachusetts, en Amherst, y me, y llamé Luciano, y Luciano, la sabia mano de Luciano, fue la que me permitió engancharme en un sitio donde yo no conocía absolutamente a nadie, digo esto porque luego hablan de la Endogame, la Universidad Española y tanto, seguro que la hay, pero mi caso no es ese, no conocía absolutamente a nadie, en un grupo de investigación, en un proyecto que estaban haciendo en ese momento, en el Instituto del Teatro de Madrid, en la Universidad Complutense, llevado en ese momento, que estaba iniciándose, por parte de Javier Huerta, y fue porque Luciano me dijo, oye, tienes esto aquí, esto aquí y esto aquí, y yo sin tener ni idea, porque era más americano que español de aquella, me indicó con quien habla, y él lo sabe, le quiero mucho, y entre otras cosas le quiero mucho, por aquel verano en concreto, y aquellas llamadas que teníamos, desde la playa estaba yo, y él estaba aquí, me hizo, me dio los datos fundamentales como para poder volver a España, y para eso se lo quiero agradecer, se lo quiero agradecer públicamente, lo hago cada vez que tengo ocasión, y en esta es una de las principales, una de las principales ocasiones donde se debe hacer esto, saben que ya saben que es de bien haciedos, ser agradecidos, y cuando uno va subiendo, les recomiendo aquí a todos los jóvenes, a medida que vayan subiendo, que se acuerden mucho las personas que les ayudan, porque se las van a encontrar cuando bajen, van a ser los mismos, están ahí, arriba y abajo. Bueno, venimos hoy a hablar del teatro breve en la Forja de la Modernidad, Lorca, López de Ruiz y Cervantes. También les vengo a hablar de un proyecto que presentamos el año pasado, en este contexto, en el Festival de Alcalá, a raíz precisamente de estos tres elementos, Lorca, López de Rueda y Cervantes. En concreto, en el Instituto del Teatro, uno de los proyectos que tenemos es la reconstrucción historicista, intentamos que sea arqueológica, pero nos contentamos si es historicista, de cómo se hicieron puestas en escena importantes dentro de la historia del teatro en España. Empezamos en 2019 con una reconstrucción de un autosacramental de Calderón, La vida es sueño, tal y como se hizo en las fiestas del Corpus en 1673, con uno de los cuatro carros, el presupuesto no dio para más, y con un vestuario y reconstruimos la música y demás. El año pasado hicimos lo propio, empezamos el ciclo barraco, digamos, el ciclo lorquiano, con los entremeses y pasos de los barracos, tal y como hicieron en la primera temporada de la aventura de Lorca y la barraca, en 1932. Y en esta ocasión estamos haciendo la reconstrucción del autosacramental de la vida es sueño, el mismo, de Calderón, tal y como lo hizo Lorca, con unos figurines maravillosos de Benjamín Valencia y demás, una obra que se llama Cielo Calderón. En todas intentamos, por medio de una muy profusa documentación, reconstruir al detalle o lo más aproximadamente posible, cómo se hizo. Y esto nos sitúa a medio camino entre el mundo del teatro, son prácticos teatrales los que están aquí, son estudiantes del máster, son estudiantes del doctorado, muchos de ellos son ya profesionales, y el mundo de la investigación. Normalmente en teatro se suele hablar de teatro orientado hacia la performance, más que teatro, performance orientado hacia la investigación, o basada en la investigación, investigación basada en performance basada en la investigación, investigación que se acerca hacia la puesta en escena, en este caso nuestra investigación es la puesta en escena. Nosotros por medio de preguntarnos y de tener situaciones en las que se reconstruye, o sea, digamos, lo más aproximadamente posible, cómo se hizo tal o cual cosa, intentamos reconstruir exactamente cómo se hizo. Entonces, en cierto sentido, también esto que les presento es una suerte de viaje a un día concreto. La puesta en escena que reconstruimos, o que hicimos el año pasado, reconstruye una noche específica de agosto de 1933 en Canfranc, que es la única ocasión en la que se puso a la vez en escena, según la aventura barraca, el paso, el bobo de la olla, de López de Rueda, que es el paso de la sacitud, la tierra de Jauja, perdón, muchas gracias, Fernando, siempre está el doctor Doméneca ahí con el dato exacto, muchas gracias, la tierra de Jauja y los dos habladores que en ese momento se atribuía a Cervantes. Entonces, es también la reconstrucción de esa noche en concreto. Para el primer año de la barraca, Lorca escogió un programa complementario, el auto sacramental, la vida y sueño, junto a unos entremeses cervantinos, la guarda cuidadosa, la cueva de la Salamanca y los dos habladores, que entonces se atribuía a Cervantes. Lorca creemos que hace esto intencionadamente, puesto que lo que hace es situar a Cervantes y a Calderón como los dos ejemplos máximos del péndulo teatral de la historia del teatro español, situando entre medias a López de Vega, que él denomina representante fundamental del mal llamado realismo. Entonces, tenemos aquí una triada, Cervantes, Calderón y López, situada entre medias. Y el péndulo oscilará de un lugar a otro. Lorca parte de una concepción que se llama mucho en la época, la tesis hegeliana de la tesis y la antítesis, aplicada a la literatura, algo que se hacía en manuales. La presentación oficial de la barraca tuvo lugar el 25 de octubre en el Paraninfo de la Universidad Central, hoy Complutense. Y antes tuvieron múltiples, a lo mejor les han hablado en estos días, tuvieron múltiples aventuras. Fueron a Soria, fueron a Galicia y luego tuvieron un recorrido muy amplio que se ha estudiado tremendamente por parte de toda la pública, de toda la academia. Este acto en concreto, del que les estoy hablando, el del 25 de octubre del 32, que por cierto, ya aprovecho, cuña publicitaria, si los A2 son propicios y todo sale bien, el 25 de octubre del 2022, en el Paraninfo de San Bernardo, de la Universidad, hoy Complutense, entonces Central de Madrid, haremos lo mismo que hizo Lorca. Vamos a invitar a los equivalentes, no creo que sea lo mismo, porque de aquella vino don Manuel Azaña y el ministro de Instrucción Pública, el socialista Fernando de los Ríos, que a la sazón era el padre intelectual y sobre todo político de la obra, de toda la producción de la barraca. Se trataba de un intento de celebración del legado clásico, un intento de celebración que me parece tremendamente interesante porque como se ha estudiado hasta la saciedad, sobre todo con el caso de Calderón, pero también con otros autores clásicos, a lo largo del siglo XX y antes, incluso desde la querella calderoniana, nos encontramos con una suerte de rapto conservador del teatro clásico, una suerte de identificación de los grandes autores del teatro clásico con una especie de conservadurismo político que puede ser o no, pero no es mayor que el de cualquier otro autor del siglo XVII, una especie de apropiación ideológica que ha tenido. Y el caso Lorquiano es especialmente significativo porque deriva, claro, de un ejemplo totalmente republicano, laico y aconfesional, lo cual le trajo problemas para la otra obra, la que no voy a tratar, la del autosacramental, La vida sueña. Lorca, pues lo deja bastante claro. El péndulo teatral oscila de modo violento entre estos dos mundos antagónicos, Calderón y Cervantes, pasando por el drama de Lope de Vega, donde el mal llamado realismo ibérico adquiere tonos misteriosos e insospechados de fresca poesía. En el mismo péndulo eterno del arte de España que va de Murillo a Goya, pasando por Turbarán y llegando a Picasso, cumbre del arte de Andaluz Universal, el péndulo que va de Cristóbal de Castillejo a Góngora, pasando por Herrera, la melodía entrañable que nace del órgano de Vitoria, gime llena de escarcha y estambres de azucena en la vigüela de Salinas y se rompe como una granada nocturna y azul en las manos de Manuel de Falla. Como ven, la reconstrucción del péndulo teatral español sirve para la reconstrucción a partir del modelo de la tesis, la antítesis y la síntesis de toda la historia del arte hecha en nuestro país. Posiciones antagónicas representan Cervantes y Calderón, mientras que el centro lo ocuparía Lope de Vega, lejos de representar exclusivamente el realismo en lo que a mí personalmente me parece una enmienda a la totalidad de la obra de Benéndez Pelayo. Franca, cada vez, algún día escribiría con esto en detalle, pero me da la sensación de que puesto que es un producto directamente, íntimamente ligado a la ILE, a la institución libre de enseñanza, hay por detrás una especie de negación del pozo católico ultramontano que podemos identificar con el maestro bolígrafo Benéndez Pelayo. Frente a la tierra de Cervantes aparece el cielo de Calderón donde, y cito, se acusa con rasgos más definidos la curva de este péndulo verdadero racimo barroco de uvas y sirenas es el teatro. De los colores costumbristas de Cervantes donde recoge ironizado y asimilado toda la picante sexualidad de la época hasta el auto de Calderón está todo el ámbito de la escena y todas las posibilidades habidas y por haber. Cervantes y Calderón resumen toda la historia del teatro español. La oscilación del péndulo permite ir de lo humano que se identifica con Cervantes a lo divino y de lo clásico a lo moderno con una asombrosa facilidad. Los entremeses son la base a partir de la cual se construye el texto básico y los colores costumbristas. Recordemos, se ironiza la picante sexualidad y desde allí se llega y cito a la farsa más esquemática. El teatro de Cervantes tiene hoy rasgos que se pueden encontrar realizados en Pirandelo. Pirandelo sirve como ejemplo de la modernidad inherente en el primitivismo de los entremeses cervantinos. Para Lorca y los autores de principios de siglo, los primitivos son interesantes precisamente por la modernidad inherente que conllevan. Son una suerte de vanguardistas avant la letra. Recordemos los movimientos al respecto del primitivismo de la sota de diamantes, del Arianoff y del... Esto lo vemos claramente en pintura. Cuanto más primitivo una pintura acaba siendo más vanguardista. Por su parte, el auto calderoniano aparece como iniciador de una tradición que llegará a los románticos alemanes. Es una lectura luego en el fondo realmente, la de Lorca, bastante ortodoxa. Por el camino de Calderón se llega al Fausto. Yo creo que él mismo ya llegó con el mágico prodigioso y se llega al gran drama. Y esta es una de las claves de la... Como hemos entendido el cielo calderón. Al gran drama, al mejor drama que se representa miles de veces todos los días. A la mejor tragedia teatral que existe en el mundo. Me refiero al santo sacrificio de la misa. A Lorca le interesa la ritualidad inherente de la misa. ¿Vale? Lorca, en mi visión y en la visión de muchísimos lorquistas es fundamentalmente autor religioso y un autor... perdón, un autor religioso. Además de religioso es un autor que está interesado en estos defectos rituales. El resumen del mejor teatro español es a la vez el resumen del mejor teatro universal. La representación metafórica en realidad no puede ser más acertada. La tierra de Cervantes y el cielo de Calderón representan un cosmos literario complejo donde caben todos los valores humanos. Por el camino por el camino por el teatro popular de Cervantes está el camino humano de la escena. Por el teatro de Calderón se llega a la evasión espiritual de todos los valores. Tierra y cielo. Tierra Cervantes. Tierra, tierra pura. Llena de jugos y de raíces y de olores y de ansia dramática de vuelo. Cielo Calderón y su teatro. Cabeza inteligentísima donde sabemos que hay una paloma encerrada que algún día saldrá por la boca y se perderá por el aire. Un aire gris sin matices antagónico de la pulpa de su poesía. Todas columnas salomónicas. Claro, por detrás tenemos el péndulo dionisiaco tenemos a Nietzsche y tenemos a Hegel. Es Lorca prácticamente todo lo que escribe sobre literatura siendo un gran poeta es casi un mejor ensayista. Es un gran ensayista de literatura. Ahí tienen las citas correspondientes. Lorca no parte de la nada. El autor sacramental lleva un tiempo poniéndose en escena tras su prohibición en 1765 en la década de los 20 del siglo XX. De este modo se establece como punto de unión entre celebraciones que vienen del ámbito institucional laico a la par que de estructuras eclesiásticas. Las múltiples celebraciones de autosagramentales que hay en los años 20 a veces vienen por instituciones laicas y en otras ocasiones vienen por instituciones religiosas. En ocasiones el autosagramental se convierte incluso en campo de batalla entre el conservadurismo y los movimientos liberales. Por su parte el entrever cervantino goza bastante buena salud escénica en el momento. El viejo celoso se pone en escena en la temporada de 1902 en el Teatro Español. Más tarde en el 26 con motivo de la inauguración del Teatro del Círculo de Bellas Artes se programó la guarda cuidadosa uno de los entremeses que incluye Lorca. Contemporáneo a la barraca el Teatro del Pueblo la sección dramática de las misiones pedagógicas dirigido por Alejandro Casona llevó a escena la elección de los alcaceres de Daganzo y el juez de los divorcios. Es famoso que este último obtuvo bastantes reproches puesto que destacaban que había una cierta utilización maniquea y política del entrever de los divorcios puesto que se votaba en ese momento en el Congreso la nueva ley del divorcio y el entrever resolvía el conflicto la antigua según la ley de desconsideraciones masculinas y no por la nueva. La propia María Teresa León consideraba que no solo bastaba componer escena una simple versión de los textos sino que estos se debían utilizar para enseñar y deleitar en ese caso enseñar y ejemplarizar. El modelo Lorquiano es un poco más complejo puesto que lo que nos representa es complementario no es equivalente al del Terro del Pueblo si bien comparte con el del Terro del Pueblo su impulso pedagógico tiene sin lugar a dudas más vuelo teatral cualquiera de las producciones que a la hora de intentar reconstruir unas y otras se entreven de manera bastante clara recordemos que para Lorca por el camino de Cervantes se llega a Pirandero. En una entrevista concedida en 1934 Lorca afirmaba haber puesto en escena los ocho entremeses por desgracia no nos queda constancia de todos la modernidad de las piezas breves cervantines era indudable para Lorca mantiene que había olvidado el ritmo la sabiduría la gracia totalmente modernos destacó modernos en la entrevista de Don Miguel de Cervantes como vemos para Lorca la modernidad comienza con el Terro del Alcalaino en la memoria que acompañó el nacimiento de la barraca Lorca resume el espíritu de la misma con un intento claro de unir tradición y modernidad de modo que se destaca la función formativa de la cultura del pueblo y esta cita está ahí toda nuestra primera aventura a esto no se le puede llamar temporada será eso teatro clásico que llevaremos al pueblo y luego con una cierta no sé si sorna o con cierto tono de lamento tenemos que ser nosotros los istas los snobs quienes desempolvemos el oro viejo sepultado en las arcas el primitivismo es decir fíjense en las metáforas oro viejo desempolvar las arcas y la modernidad los istas los snobs servirían para la construcción de un modelo nacional es decir de lo más antiguo vas a lo más moderno de nuevo un movimiento pendular en realidad Lorca pensaba en el movimiento del primitivismo perteneciente al arte vanguardia que nació en Rusia con el movimiento de las oras de diamantes que privilegiaba las formas ingenuas y primitivas del arte la imaginaría popular los iconos las enseñas de los comerciantes los platos pintados los objetos y los colores de la cultura campesina Christopher Anz en Avant-Garde Theatre habla del primitivismo como una de las características fundamentales del teatro de vanguardia el teatro se fundamenta en una doble vertiente les traduzco de un lado tenemos la transformación de la escena en un laboratorio para explorar cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la performance y de la relación entre el actor y el público por el otro la explotación de lo irracional la exploración de estados oníricos el préstamo de modelos dramáticos arcaicos la mitología material y los rituales tribales es por lo tanto posible argumentar que al igual que Jarry y Jean-Louis Bajon crearon obras basadas en Gable con una al principio de las vanguardias y el otro después de la revolución de 1968 los modernos utilizaron estos modernos los istas utilizaron los autores del teatro pre-barroco por su primitivismo en la visión lorquiana estos primeros clásicos era un arte naif con el sentido positivo de arte ingenuo primitivo que se acercaba a Larionov a Paul Klee o a Picasso en una consideración infantiloide de estas obras el primitivismo artístico está sobre todo unido a la revolución contra la tradición clásica por eso son primitivos Giotto y los pintores italianos pre-rafaelistas o a la necesidad de volver hacia lo telúrico y lo básico frente uno de los objetivos de la barraca al arte burgués suerte de una telúrica magnética que diría su amigo quien está también rondando por ahí con sus obras César Vallejo primitivas son en este sentido sus farsas y títeres de cachiporra la tragicomedia de Don Cristóbal y la señal rosita y el retablillo de Don Cristóbal Vallinclán también hace evolucionar sus farsas recordemos desde el mundo de lo prepuber la farsa infantil de la cabeza del dragón de 1909 donde satiriza el poder que cautiva la sociedad humana a lo modernista de la marquesa Rosalinda y a lo overtamente crítico y casi perpéntico en la farsa y licencia de la reina castiza o en la farsa italiana de la enamorada del rey obras que evidencian la enorme distancia en que viven el poder y el pueblo la zapatera prodigiosa de Lorca lleva el significativo subtítulo de farsa violenta en los actos esta se estrenó más o menos por estas fechas en el tarro español el 24 de diciembre de 1930 dirigida por Cipriano Rivas Cherif esta farsa moderna había de llamar la atención de otros autores de musical como George Fedeau Jacques Coupland etcétera en el epílogo del retablillo refiriéndose a don Cristóbal se lee las malas palabras adquieren ingenuidad y frescuras dichas por muñecos que miman el encanto de esta viejísima farsa rural llenemos el teatro de espigas frescas debajo de las cuales vayan palabrotas que luchen en la escena con el tedio y la vulgaridad a que lo tenemos condenado y saludad a don Cristóbal el andaluz como uno de los personajes donde sigue pura la vieja esencia del teatro el propio personaje poeta le recuerda a don Cristóbal y aquí le recomiendo que vayan a ver el don Cristóbal de No de Amores donde esto queda muy claro además se utilizan se utilizan estas mismas palabras lorquianas usted es un puntal del teatro don Cristóbal todo el teatro nace de usted yo creo que el teatro tiene que volver a usted en efecto para el primitivismo teatral la escena nacía de los personajes populares que capturaban la imaginación del público y su espíritu de modo que creaban una gran tradición nacional como han demostrado entre otros Javier Huerta David Rodrigo Solás etcétera la barraca se presenta como un modelo de creación de un teatro nacional republicano diseñado para crear una comunidad de tradición e influir en el pueblo es ahí donde el primer teatro clásico el teatro primitivo el teatro 16 con su primitivismo permite una comunicación directa con un público nuevo que es a la vez el público más antiguo de todos el público del pueblo en el extracto de la memoria el teatro universitario se lee el teatro universitario se propone la renovación con un criterio artístico con un criterio artístico de la escena española para ello se ha valido los clásicos como educadores del gusto popular nuestra acción que tiende a desarrollarse en las capitales donde es más necesaria la acción renovadora tiende también a la difusión del teatro en las masas campesinas que se han visto privadas desde tiempos lejanos del espectáculo teatral las misiones pedagógicas acompañaban hay vídeos preciosos que pueden descargarse en Youtube y podrán ver como iban con estos carromatos con estas furgonetas iban acompañadas de ejemplos de primitivismo real como que utilizaban en su intención de educar al pueblo por ejemplo Rodríguez Solas destaca una misión concreta que se realizó en Pombriego en León en el que las proyecciones del cinematógrafo comenzaban con un documental sobre la vida primitiva de los pueblos salvajes actuales y la proyección del documental en una isla del pacífico para hablar acto seguido del arte popular castellano los romances y acabar hablando del concepto de igualdad a través de la constitución española es decir el primitivismo es una manera de comunicar directamente con el público la modernidad inherente al primitivismo estético de estas obras no estaba reñida con su función didáctica y adoctrinadora esta visión antropológica del terror clásico permanada claro con las derivaciones de principios del 20 del folkeist permitía trascender épocas y mantener la vigencia y vitalidad del legado clásico que se veía como vaso comunicante con este nuevo viejo público que se estaba intentando formar en 1933 Rivas Cherif entonces director artístico del español invita a los barracos a participar en un homenaje al teatro del siglo de oro para conmemorar el segundo aniversario de la república con un montaje de cierto éxito los documentos conservados muestran como Lorca acentuó la caracterización grotesca de los personajes que contrastaba con la sencillez de los decorados tal y como describía Plaza Chillón era una puesta en escena debidamente decorada simplista gráfica pero llena de sugerencias acertadamente modernas creo que la clave de interpretación creemos que la clave de interpretación de los entremeses cervantinos el paso de López de Rueda y de las obras en general que se presentan del teatro del siglo XVI por parte de la barraca tiene la clave en el primitivismo de este repertorio en agosto de 1933 los barracos habían ido de Santander a Pamplona donde habían montado Fuente de Juna y el retabular de las maravillas de Pamplona pasaron por Jaca donde intentaron representar con mucho interés pues la villa contaba al igual que de Santander con una universidad internacional pero ahí tuvieron problemas recuerda a Sáenz de la Calzada teníamos el tablado ya montado íbamos a representar Fuente de Juna cuando una orden terminante de las autoridades nos hizo desmontar todo prohibiéndonos la actuación ignoro si hubo gestiones para revocar la orden orden sin ningún sentido para nuestra opinión pero algo debió de pasar por la mente de los que nos la emitieron pues tercas fueron tan tercas que hicieron desmontar el tablado recoger toda la impedimenta cargarle los camiones y pensar en otra cosa en Camp Frank presenciamos una de las tormentas más impresionantes de mi vida gran aparato eléctrico y truenos terroríficos tampoco allí pudimos montar el tablado posiblemente la prohibición tuviera que ver con la alta conflictividad de la zona Jaca tuvo un muy famoso levantamiento en 1930 recomendado entre otros por los militares Fermín Galango Rodríguez y Ángel García Hernández que fueron ajusticiados la CNT estaba en un momento muy 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 activo y comandaba la federación local de sindicatos el 14 tras los agitados sucesos conmemorativos de la asociación de Jaca de 1930 la CNT declaró huelga general durante 48 horas siendo clausurados los locales sindicales el levantamiento insurreccional de la CNT del Alto Llobregat en enero de 1932 coincide con otra serie de idénticos movimientos en diversas poblaciones aragonesas especialmente el Bajo Aragón poco después este movimiento llegaría a Zaragoza y Huesca donde se declara una huelga general en protesta por la deportación de 105 ceneristas es decir la cosa está caliente la derecha ganaría en cuatro circunscripciones en las cuatro circunscripciones aragonesas en 1963 y parece que era lógico que quisieran evitar una puesta en escena de una obra de teatro la Fuente Ovejuna que al quitar la escena final pues quedaba como una especie de llamamiento a las masas para la insurrección esa noche única de Canfranc representaron los entremeses y el paso de López de Rueda con lo puesto me interesa esta noche en concreto porque llegaron ahí sin nada entonces estamos hablando del más primitivo sencillo absolutamente sintético de los teatros posibles con lo puesto de hecho en esta ocasión pusieron las obras con los monos de los barracos puesto es decir con su propia vestimenta el propio mono de los barracos se empleó para la caracterización con la ayuda de unas cuerdas deformaron el mono de las rodillas hasta los pies de manera que parecieran unas calzas de época y complementaron el vestuario con pelucas sombrero y un maquillaje muy extravagante en este trabajo me voy a centrar en la puesta en escena de estos dos pasos el bobo de la olla o la tierra de jauja paso el bobo de la olla y en entreves los dos habladores que es lo más básico lo que se puso en esa noche con lo puesto en la producción de este año hemos hecho lo contrario la puesta en escena más elaborada con los figurines de Benjamín Palencia con la música dicen que de Julio Bautista o de Lorca a saber de eso saben ustedes mucho pero con una música bastante elaborada entonces pasamos de lo más sencillo más material a lo más elevado López de Rueda no estaba mal visto en este momento en el prólogo a los intereses creados de Jacinto Benavente se le equipara nada menos que con Shakespeare y con Molière en cuanto a que son enamorados príncipes de cuentos de hadas que elevaron a Cenicienta el más alto trono de la poesía del arte aquí nos encontramos con estos viejos polichinelas que pretenden hoy divertiros con sus niñerías don Jacinto ofrece una viva descripción de la escena contemporánea en una de las obras más representadas en su momento cabe destacar que Benavente profundo conocedor de la historia teatral incluye a López de Rueda como ejemplo de autor del tinglado de la farsa antigua junto a nada menos que Shakespeare y Molière un trío de príncipes en el que el batioja está por encima por una vez de López Calderón y los grandes autores del XVII para el bobo de la olla salieron los hermanos Higueras Modesto y Jacinto como Enciguera y Panarizo y José María Namaz hizo del bobo Mendruco realmente solo tenemos constancia de que se representará dos veces el paso Luisa de la Calzada lo recuerda con viveza una de ellas en Santander que salió bordado como suele decirse y otra en Canfrán la que estamos reconstruyendo que no corrió la misma suerte se representó mal aunque el público no se diera cuenta como he mencionado la noche de Canfrán fue una noche totalmente improvisada no había figurines ni decorado y los personajes salían como Dios les daba a entender con pelucas sombreros capas grandes espadones y el mono de la barraca los actores iban muy estrafaleriamente maquillados y se cantó una sola canción sin guitarra bandurria ni instrumento de cuerda que lo acompañara la canta el personaje que hace de bobo la melodía tiene una letra original no obstante Lorca escogió otra letra del cancionero popular del siglo XV mala noche me diste María del Río que se leería mala noche me diste María del Río para que rimara y lo fundió se recuerda a sí mismo como de un divertido error se mejoró el texto el texto original a Navad se le olvidó el papel y directamente propuso comerle la cabeza al bobo como de luego Jacinto Higueras que tenía suficiente dominio de la escena respondió sin inmutarse no que es para mi mujer que la van a hacer obispesa y así seré yo obispeso creo que la construcción escénica de la obra estaría muy cercana a la de la comedia del arte por ejemplo en 1934 Ramón Pérez Dayan está convencido de la comedia es la fuente donde proceden los argumentos de los entremeses españoles esta es una teoría que luego te ha demostrado que no es tan así pero estaba muy en boga en el momento así como los nombres de sus personajes y dice Cervantes nos informa de cómo López de Rueda representaba con la mayor propiedad las figuras del bobo el negro y el rufián esto claro es de los propios recuerdos cervantinos por lo pronto ya tenemos aquí un personaje del todo italiano y con nombre italiano el rufián bueno los de Celestina a lo mejor no están tan de acuerdo aunque se llamen hackers por otra parte los entremeses viejos bullen y zanganean los jocundos y risorios tipos del terro italiano popular y profano Arlequino Trufaldino el capitán Spavento Rinoceronte Franca Tripa si bien al pasar de estas tierras se firman con nombres castellanos el bobo del bobo de la olla sería paralelo pues al primo Zanni o pastor simple de los pasos de López de Rueda y así es como lo reconstruimos el socundo Zanni es por lo tanto más torpe que el primero y suele desatar los conflictos más grandes de la representación cuando está muy interesado puede llegar a ser tremendamente astuto y da origen a la trufa al enredo de la obra entonces construimos la obra escénicamente a partir de la trufa del enredo como si fuera una obra de comedia del arte merece la pena destacar el figurinismo de los barracos recordemos que en su primera gila en el 32 este había sido criticado precisamente por presentarse con el mono dice múltiples momentos de la época este mono azul tan característico tan de momento van uniformados con sus monos de falsos mecánicos con sus trajes movestidos en los que iba bordada en negro y blanco una carátula teatral habían salido sí los niños simpaticones y tal acodillados por el poeta Federico García Lorque Sanchís flor de romanza andaluz es una crítica del semanario fascistoide de la editorial católica gracia y justicia el semanario tenía una cierta tendencia de chiste y anterepublicana y tendía a mofarse con entusiasmo pues de la personalidad públicas del momento desde Azaña Fernando de los Ríos y Lorca es uno de sus blancos favoritos sus enormes tiradas que daban a superar los 200.000 ejemplares tan sin duda fe de la inquina que despertaba el intento de celebrar los clásicos por parte de la república al respecto de los dos habladores bueno primero hay que recordar que el no es de Cervantes lo queda claro con múltiples trabajos que habrá madroñal se lo atribuye a Gaspar de Barrio Nuevo Jairo Blas que utiliza la estilometría en su trabajo para también indicárselo a él encontramos múltiples ejemplos que desestiman que sea de Cervantes no obstante lo era para la época para la reconstrucción de la puesta en escena de los dos habladores creemos que resulta muy indudable fuente de datos la primera representación del entremés en la que Federico estuvo involucrado me refiero al espectáculo lo que se puso en 1923 en casa de los García Lorca de la huerta de San Vicente el día de Reyes el motivo de la representación fue la organización de una fiesta infantil en honor a su hermana Isabel para esta representación de títeres Lorca se apoyó fundamentalmente en Hermenegín Dolanz nada menos para el diseño y la construcción de los títeres y en Manuel de Falla para la música según Huerta Calvo su introito recuerda el comienzo el retablo de Mase Pedro la obra que falla estrenaría tres años después en los salores parisinos de la princesa Poliñac oigan ustedes el programa esta fiesta para los niños que yo pregono desde la ventanita del guiñón ante la frente del mundo para los dos habladores de 1923 se utilizaron guiñoles de medio cuerpo y volumen completo poseían la cabeza y las manos de madera mientras que el cuerpo y el tronco eran de tela es decir unos guiñoles muy básicos la música fue preparada por Manuel de Falla quien tocó las partes del piano mientras sonaba detrás del escenario la danza del diablo y el vals de la historia del soldado de Igor Stravinsky en versión del autor para violín clarinete y piano el diseño de los guiñoles fue diriado por el Mergindo Lanz y los trajes cosidos por Concha García Lorca y sus primas el propio Lanz fue el encargado de pintar los decorados utilizados para ambientar el fondo de la escena destacó dicen los críticos el uso de tonos primarios muy coloridos con una estética infantilista e incluso lírica característica dada por el público al que estaba dirigido la función uno de los cambios fundamentales de esta manera de entender la falsa es que el guiñol el títere el muñeco no ha de ser necesariamente de trapo como indica Francisco García Lorca quizá en su última versión aparece más evidente la intención del poeta que los personajillos sean representados por personas lo que vendría invertir el juego de planos del cristóbal tradicional en vez que los muñecos hagan el papel de personas las personas harán el papel de muñecos es aquí donde podemos situar la creación creo de los dos personajes de los dos habladores que se comportarán como guiñoles en correspondencia con las farsas de los años 20 y otras múltiples farsas de los años 30 San de la Calzada nos confirma este punto pues indica que los entremeses todos los entremeses iban entre lo guiñolesco y de paso de valer como recuerda don Luis el hablador era modesto y guerras el papel era muy cansado porque había de estar hablando y moviéndose todo el rato el mismo movimiento que hacen los guiñoles hablando y moviéndose todo el rato y como quiera que se hablaba en tono alto para que la gente que oyera que ocupaba las plazas de los pueblos oyesse bien lo que se decía acababa uno auténticamente reventado era necesario para llevarlo a cabo auténtica juventud dedicación y condiciones excepcionales doña Beatriz lo hacía a la perfección María del Carmen García Lasgoiti aunque tengo idea de que primero lo hizo Enriqueta Aguado el procurador que era a la vez el algoacil corría a cargo de Jacinto Higuera siempre gran actor el marido de doña Beatriz lo encargaba Diego Marín estupendamente cuando por motivos de estudio por otra emergencia que les conozco nos dejó abandonó el papel que me encargué yo de dicho papel y ahora una de las claves el enremés el enremés tenía gestalt por supuesto todos lo tenían y aquí está la última de las claves de la reconstrucción de los enremeses que no es una nueva pista para la reconstrucción la gestalt la gestalt tenía era el sentido significante como aclara Fernando de Toro la modernidad teatral surge como una práctica artística centrada fundamentalmente en el significante en el signo en el signo teatral esto es en la máxima reflexividad sobre el signo pero al mismo tiempo dejando una cierta huella sobre el significado también es importante en el contexto del teatro gestal donde se observa al ser humano desde un enfoque holístico cuerpo, mente y emoción y trascendencia o sea, en de la calzada recuerda la pieza en sí que constituye una delicia no es todos los dos habladores no es sino un tratado de medicina homeopática similia simili bus curantum solo que en dosis masivas a la habladora se lo pone el hablador quien como habla más que ella la emudece de esta manera todos se vuelvan menos la habladora supongo es una manera de curar a alguien de la enfermedad de la verborrea esto nos vendría muy bien a muchos en las clases y estas cosas Lorca situó a Cervantes como ejemplo de la risa terapéutica y aquí se hermana de nuevo con la recuperación que se hizo del francés Jable que también era médico y quien hace el gargantro y pantaruel con este sentido de risa terapéutica recordemos las palabras cervantinas procurad que leyendo vuestra historia el melancólico se mueva risa el risueño la creciente entonces tiene este sentido de curar a quien recuerda que la risa carnaval que la tenía en la época cualidades terapéuticas la música es fundamental para la construcción de los dos habladores de hecho hay una canción vete vete picaro hablador que cierra la obra al final cada personaje declamaba este vete vete picaro hablador y con eso se cerraba se desconoce si esta cancioncilla tiene un eco anterior o como sucedía en otras ocasiones era una composición del propio Lorca no obstante tenemos la ventaja maravillosa de que Luisa de la Calzada se acordó en este libro que habrán recomendado a lo largo de todo el curso que seguiremos recomendando sobre la barraca sus recuerdos en la barraca y en una de las ediciones añade el recuerdo que él tiene de las canciones de los barracos incluyendo la primera frase de la partitura entonces a partir de esa primera frase de la partitura podemos reconstruir bueno en conclusión se trataba creo de un impulso modernizador modernizante y divulgador a la vez que vanguardista frente a la concepción escénica del teatro del pueblo de Casone María Teresa León de los entremeses como elemento educativo de las masas la concepción lorqueana de la rista renacentista transita transita los caminos de las vanguardias europeas Lorca tiene un ojo entre la religión oral y el folclore en el primitivismo escénico en la raíz de la risa teatral y el otro en las correctas vanguardistas de la época en Benavente en su teatro de la fantasía en Mayenclat y sus perpentos en las farsas de los años 20 en Francia en Pirandero y sus personajes expresionistas nos encontramos con una propuesta en la que antes de convertirse en humana la poesía ha de hacerse con madera el guiñor prefigura al personaje humano de modo que se borra la diferenciación entre lo humano y lo estero humano de lo físico y lo material desde este punto de vista es lógico que el orca parta de lo terrenal de la tierra para impulsar el vuelo hacia lo divino y la idea siguiendo este mismo movimiento pendular su proyecto seguirá por la senda marcada hacia el cielo calderonial tenemos aquí algunos de los ejemplos que he ido de las obras que he ido mencionando el programa de mano de la versión de los dos horarios de 1923 con fotografías al respecto de estos guiñoles que hemos utilizado para hacer la reconstrucción del maquillaje algunas imágenes de ensayo de los dos habladores la minimísima escenografía que se realizó y claro en realidad lo fundamental acaba siendo que en la noche ni siquiera la más mínima escenografía se pudo utilizar porque tuvo que ser absolutamente improvisado tienen ahí el paso de la digamos el uso del maquillaje para caracterizar a los actores como si fueran guiñoles o muñecos que realizó la maquilladora Simón Ebrito en esta producción es lo más interesante uno de los elementos más importantes ha sido precisamente el maquillaje metemos a Juan Maroto haciendo a Olador Gonzalo Rus como ven vamos pasando ¿vale? ¿sí? yo creo que queda bastante claro el digamos el elemento guiñolesco detrás de estos detrás de esto de la caracterización de los personajes ¿vale? sin llegar a ser guiñoles puros o sea guiñoles de madera son guiñoles farsescos guiñoles derivados de la comedia del arte les voy a poner ahora una pequeña grabación bastante la grabación es en fin es mejorable digamos que me disculparán si pueden bajar la pueden bajar la luz y subir el volumen el arte universitario suele elegir a estos autores me voy a norte y su reteatro con objeto de su minado alto de la escalera donde están los zapateros y las fregones ¿por qué no esto? naturalmente toda esta modesta obra la hacemos con absoluto desinterés y con la alegría de poder colaborar en la medida de nuestras fuerzas en esta hermosa obra de la nueva España vamos a ver saluda a todos y a todas el bobo de la olla el bobo de la olla a la noche me diste María del Río con el bilin bilin tron 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 con el bilin bilin tron 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 con el bilin bilin tron 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 anda anda tu armonerito no te quedes desagado que ahora es tiempo de entender nuestras redes ¿y cómo quieres que anda hermano en tijera si es que no puedo conmigo eso tres lenguas se va a botarme a los pies si es que yo ya no puedo no te quedes amilagado ti tienes hambre que si tengo hambre un pollo me comería compra más y todo pues aguarda podrás engullirte una buena cena nadie te son tijeras se ha oído has oído perfectamente sabes por qué te he traído hasta aquí y por qué vas a ver a estas horas suele pasar por aquí un labrador un tal mendrugo con una cazuela llena de comida que lleva su mujer que está en la cárcel este mendrugo es muy simple y no nos costará nada comernos lo que lleva la cazuela por lo menos y cómo nos adeclararemos tan rato cómo agudizando el ingenio amigo panarito le contaremos aquel cuento de jauda ya sabes ahora sí mientras él se queda embobado escuchándonos nos embaularemos bonitamente los bocados ahí llega nuestro hombre prepárate panarito venga vamos chiche no vale vale diablo si esta mujer va a acabar conmigo le da por empillar el codo más de la cuenta luego a la tifulca y a la cárcel y después ala mendrugo que sude y que se afane para darle de comer cuando tenemos muchísimo tiempo voy a poner solamente un pequeño fragmento de los dos habladores para que vean la diferencia de composición de la escena Inés ¿qué digo? tenemos el vals que sabéis que de forma Inés 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 ya oigo señora 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 pechaca desvergonzada ¿cómo no respondéis vos con ese lenguaje? ¿no sabéis vos que la vergüenza es la principal joya de las mujeres? pues a merced por hablar cuando no tiene que me llamo ciertas veces pícaros el número doscientos es un número mayor debajo del cual se pueden entender doscientos mil añadiendo lecenos y los ceros no tienen valor por sí mismos señora yo lo tengo entendido ahora viene ¿qué? me llamo la emergencia que te digo porque si fuera que estaba a ver lo que se llama y me lo siento este en la final el hablador pierde el control sobre el agua era para abrir esa puerta ¿qué es lo que WESAVER te manda? qué tan curioso bien señor gobernador manda que no obstante que WESAVER te va a pagar los doscientos lucrados por esa cuchillada venga WESAVER te a darle la mano a este hombre señora Juanito por favor venga le suplico WESAVER te acabamos al diablo que hemos utilizado para la reconstrucción de la cera final que por supuesto viene a revistir las películas en blanco y negro señora y por favor le suplico que no se lleven David vengan seis siete seis señora Juanito se lo suplico me ha pegado a por él INEEZ 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 no sueñe para tu lengua y pues se sabe tu flor vete enfermo de la lengua mete mete pícalo al amor mete mete pícalo al amor oigan y reparen vos armestedes que no será peor la vida yo vine aquí a curar a una mujer que nunca que nunca supo callar y yo a partir de ahora la embudeceré con hablar conviréme este señor y yo comeré en rigor aunque diga su mujer por no darme de comer vete pícalo hablador mete pícalo pinchado mete pícalo pícalo fi se hizo en 1932. Y con esto, pidiéndoles perdón por las faltas que hubiera ocasionado esta larguísima conferencia verborreica como la de uno de los dos habladores, acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tu magnífica exposición. Me imagino que habrá preguntas, intervenciones. Disponemos todavía de unos minutitos. Empiezo yo con una... Ah, sí, perdona. Hola, muchas gracias. Voy a ser súper breve. Que es que cuando has puesto la diapositiva con las citas de Lorca acerca del cielo, en lugar de la inteligencia, el cielo de Calderón y tal, la paloma que sale por la boca y estas cosas, y la tierra de Cervantes, que no he visto porque, bueno, no podía ver, porque no veía como las líneas. Entonces, quería preguntar por las referencias bibliográficas, porque me interesa mucho eso. Este es el... está en la edición de la prosa de García Posada, múltiples ediciones de la prosa de Lorca. Pero en concreto es el discurso que dio en la inauguración del curso de la Organización Central el 25 de octubre de 1962. Es decir, es la introducción a la producción, entre comillas, cielo Calderón, a de este año. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. 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 A ver, yo no sé si es futurismo, pero es vanguardia, indudablemente. Cuando hacemos la reconstrucción de las puestas en la escena en 32, y realmente con todas, creo que hay que partir de la base de que todas están insufladas por algún espíritu de tipo vanguardista. El futurismo no es quizá el más moderno de los sismos en el momento. Es un par de décadas anterior. Quizá, puesto que lo menciona Lorca como modelo para su reconstrucción de Cervantes, hemos mirado más a Pirandello que a Marinetti. Pero, desde luego, si no el futurismo, el resto de las vanguardias están ahí. Están también con el auto sacramental. Es indudable. Y están también con Fuente Oquejuna, con todas las obras de la barraca. Muchas gracias. ¿Puedo? Sí. Cuando has hablado, Julio, de la conexión entre lo primitivo y la cultura popular y tal. He recordado una conferencia que dio Ana Zamora como enorme, por motivo de uno de sus montajes, pero no recuerdo cuál, efectivamente, la enorme labor de investigación sobre la cultura popular de la zona que hacía ella. Ah, sí, bueno. Con lo cual, se une perfectamente a todas, a lo que estaba diciendo. Un recuerdo que fue una cosa verdaderamente preciosa. Pero siguiendo esta... Las capas, por ejemplo, del anise, a lo mejor estaba en la mesa. Las capas del anise son capas alistanas. Sí, sí. O sea, que son capas de pura... Sí, 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 sí. Puramente populares, ¿no? Sí, sí. Bueno, y ha habido otros directores que también han tocado ahora, hace un poco tiempo, el montaje de los primitivos, y lo han llevado a pueblos, y a mí me gustaría preguntarle a Manuel Caseco si esa conexión él la experimentó con los montajes que hizo de alguno de los primitivos que ha hecho. Esa asimilación de la gente del pueblo, la cultura popular, y la conexión con los primitivos. Esto es el recuerdo más bello que tengo en mi vida. El estreno de Torres Naharro en el pueblo de Torres Naharro, en Torre de Miguel Sesmero, donde todo lo que estaba diciendo, y me lo ha recordado Julio, es decir, tuvimos que plantar el decorado en el suelo, porque el alcalde, como no habíamos ido días antes a hacer nada, no había puesto decorado y pretendía que lo hiciéramos sobre dos remolques. Aquello era imposible porque estábamos en festivales de España que, para los que no sepan, pues frecuentábamos escenarios que iban desde los 64 metros de la plaza de España en Sevilla hasta los tres metros y medio en un pueblecito donde pudiéramos hacerlo. Y entonces esa comunión del lenguaje de Torres Naharro con aquel pueblo que no había evolucionado, que no tenía ni siquiera una plaza porque tuvimos que hacerlo en la conjunción de tres calles al lado de la iglesia donde había una farola y donde pudimos colgar cuatro focos para iluminar a los que estaban, hizo que los actores, y estoy hablando de actores como Manuel Gallardo, como Julia Trujillo, no pudieran hablar durante un minuto o dos de la emoción que tenían y cómo corría ese, cómo fluía de un lado a otro esa conexión, esa catarsis de la que hacemos. O sea, estamos hablando siempre de teatro popular, de teatro popular y de pronto dices pero para qué hablar el teatro popular está aquí. Y era eso. Posiblemente porque ese pueblo no había evolucionado en esos 400 años lo suficiente como para estar. Se rieron, celebraron cada uno de los chistes como jamás se hizo ni en Madrid ni en ningún otro de los sitios donde lo presentamos. Sí, es más magnífica porque la hiciste en varias ocasiones. ¿A Torres Naharro has vuelto...? Juan Antonio Castro nos hizo una verdadera... Unió la comedia calamita y la comedia y menea a través de un espectáculo que se llamaba Burlas de secreto amor y en él intervenía el propio Torres Naharro y yo comentaba el otro día con alguien cuando Manolo Gallardo, que figuraba que era Torres Naharro, dice, me nacieron hace 500 años en Torres del Miguel Sermero, la gente lloraba. Lloraba y yo me emociono ahora mismo. Vamos a llevar esta obra a Torres del Miguel Sermero también. Bueno, sí. A ver si ya... A ver si han hecho una plaza. Bueno, lo que han hecho ha sido reconstruir un Ateneo, un Ateneo libertario que tenían por ahí. También pega mucho con esto. Sí, porque me acuerdo, estamos hablando del año 76. Sí, sí. Era el único alcalde comunista que había en este país prácticamente. ¿Alguna pregunta, intervención más? Perdón, segundo ya que estamos. Has hablado de Cervantes como la Tierra. ¿Dónde situaríamos la anumancia? Buenísima pregunta. Enérmamente, completamente malintencionada. ¿Cómo corresponde? ¿Cómo corresponde? A ver cómo salimos de esto. El Lorca, que es el que habla de Cervantes como la Tierra, no representa la anumancia. No tiene interés en ella. La que sí es una anumancia fundamental en 1937, que es la de Alberti. Y antes de la de Alberti, Alberti se apropia un poquito de la anumancia, está la de Jean-Louis Vagot, que sí entra en la estética del primitivismo vanguardista. De hecho, los testimonios que tenemos de cómo se representó esa anumancia en el 37 en París, precisamente subrayan los elementos del primitivismo, del ritualismo, como lo fundamental de esa producción. Y es muy curioso, ahora volviendo a hablar de Ana Zamora, que la última anumancia, la última que he visto, vuelva a esos elementos ritualísticos de reproducir una suerte de misa pagana, que estaba también presente en la anumancia del 37. ¿Crees que entonces por ahí pueden ir los personajes alegóricos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Los de la anumancia. Sí, los de la anumancia, que desaparecen en muchísimos montajes. Bueno, me parece que son absolutamente necesarios. Y la escena del carnero, porque la escena del carnero, que es fundamental para entender el ritualismo de la anumancia, en el resto de las puestas en la escena aparece una mención carneril, como mucho, pero no se desarrolla la escena del carnero, que es clave en la versión de Ana de Amores. Es totalmente clave, es donde está, es lo que le interesa a ellos, no a ella. Yo es que sigo sosteniendo que esa es la última gran tragedia griega, o al estilo griego, donde los personajes alegóricos son los coros. Sí, funciona como coros, sí. En una conversación con Alfredo Menegildo sobre esto, siempre me decía, faltaría un coro entonces, y yo le comentaba. Sí. Hay dos numantinos que no tienen nombre, y se llaman numantino primero y numantino segundo, y ese es el coro de tragedia que faltaría entonces. Que es el pueblo de la polis, ¿no? Igual que en la tragedia clásica. Perdón a todos por intervenir tanto, nunca más lo haré. Muchas gracias, Julio, muchas gracias a vosotros, y damos paso a todos. Gracias. Gracias.